En el programa Con Butters, Philip Butters conversa con Juan Peña y Luis González sobre la situación de la presidenta y su desbalance patrimonial. Butters critica al premier por salir en defensa de la presidenta, argumentando que esto la expone más que la protege, sugiriendo que debería enfocarse en temas más importantes para el país. Esta defensa debilitada, según él, refleja una falta de liderazgo y estrategia política del gobierno. Y puede contratar al que mejor le parezca. A Bendy, por dar un ejemplo, que es el rey, el campeón de argumentación, Bendy, ¿no? O no sé, a Jefferson Moreno, que es tan buen abogado Jefferson, que es un capo que es tan discreto. Pero ¿por qué el premier, mucho? Tiene que estar hablando de desbalance patrimonial. No es un acto de gobierno. ¿Por qué el premier tiene que salir a defender a la señora? El premier se está desgastando desde el principio, apareciendo como un estadista, se da como un militador de la señora presidenta. Como en algún momento, Largo lo hizo Taro, con mayor habilidad. Ella está enredada en una serie de temas que son oscuros, y que como no le da la cara, siguen introduciéndose esos temas a un túnel de oscuridad que genera mayores sospechas. No solamente... Butters cuestiona la moralidad de filtrar documentos clasificados de la Contraloría y la Fiscalía, alegando que esto genera más sospechas sobre la presidenta. Critica la falta de habilidad del gobierno para manejar las acusaciones oscuras que rodean a la presidenta, incluyendo denuncias de corrupción y malas prácticas financieras. De estos temas, sino la denuncia de la Contraloría, que de paso la filtraron, porque acá hay malas costumbres que hay que señalar. Esos documentos reservados de la Contraloría no pueden filtrar. Como los de Fiscalía, ¿no? ¿Cómo se le filtra al fiscal de la Nación los documentos de la presidenta? Por eso, ¿cómo? Por eso, eso me parece inmoral. Filtrar documentos clasificados, reservados, porque afectan al ciudadano, sea la presidenta o que sea. No tiene derecho el fiscal o el Contralor, en este caso, de filtrar un documento. Ya, pero a ver, vamos a hablar de tecnología, de técnica penal. El que la señora tuviera un desbalance patrimonial, luego de ser ministro de Estado en el despacho del MIDIS, ¿la convierte en delincuente? No. De hecho, lo que tendría que primero es tener una investigación, para empezar, que no existe todavía. Ya. Pero la Contraloría es una noticia criminal que la fiscalía ni siquiera ha hecho una investigación. Ya, pero... Y para la Contraloría, de hecho, yo tengo la posición. Juan Peña interviene para discutir la legalidad y las implicaciones del desbalance patrimonial de la presidenta. Defiende que no se puede acusar de corrupción sin una investigación formal y cuestiona la habilidad de la Contraloría para manejar sus funciones de manera imparcial. La Contraloría siempre busca cualquier excusa para hacer una denuncia. Apelar. ¿Sabe que la va a perder? Apelar, pero a ver, digo esto porque... Cuando un funcionario público se le ubica, se le encuentra, fehacientemente y probado un desbalance patrimonial, se atribuye a corrupción. Eso sí dice la ley. Puede ser también los activos. No, 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 es corrupción, pues. Es un delito, vamos a decir, es un delito. Ok, entonces, eso es algo que se le tiene que probar a la señora. El drama de la señora es que de las imputaciones que tiene que son bastas, está el tema de haber sido cajera del Club de Purimán, no parece ser. El Club de Purimán, erradamente, recibió fondos de Club de Purimán en una cuenta personal, cosa que es un error garrafal, porque ella era funcionaria pública en ese momento, se le dio a la denuncia. Eso es algo que tendría que haber sabido una persona. Yo soy candidata. Correcto. Se profundiza en los problemas legales potenciales de la presidenta, incluyendo acusaciones de haber manejado fondos públicos de manera irregular cuando era funcionaria. Peña destaca la importancia de una defensa legal sólida para enfrentar las acusaciones y evitar problemas mayores antes de las elecciones. Entonces, ¿de verdad la señora tiene un problema penal? ¿Sí está en un potencial problema penal o no? Potencial. Efectivamente. Yo creo que la noticia penal está. La investigación seguramente la van a abrir, van a hacer las diligencias preliminares, pero ahí por el tiempo y la complejidad que siempre la fiscalía sostiene, creo que para tener un mayor control de repente político, por lo menos ocho meses de investigación tienes. Si es que no es más. Si es que no lo amplias, ocho meses más. O sea, tienes que hacer un año y medio. Con lo cual, por ahí ya estás casi llegando a las elecciones. Entonces, y voy a mencionar un caso triste y lejoso. Se compara el caso con el del exalcalde Carlos Burgos, encarcelado por desbalance patrimonial, no por corrupción directa. Se argumenta que la presidenta debería concentrarse en mejorar su defensa legal en lugar de depender de la protección del gobierno. Especialmente ante acusaciones de graves violaciones de derechos humanos. Por desbalance patrimonial. Entonces la señora lo que tendría que hacer, en vez de estar pidiéndole a su ministro que la defienda, que contrate un muy buen abogado penalista. Y creo que los ministros ahí están haciendo, ya lo que hablamos en su momento, poner la cara, blindarla y no desgastarlo más del ejecutivo, más de lo que ya tiene, más de los problemas que tiene. Creo que es lo único que están pudiendo hacer hasta el momento para que no lo... Yo le he dicho a tu colega, el doctor Portugal, y es una persona muy articulada. Y conciera otro abogado más. Porque no es bueno que un ministro se ponga esto, porque viene la pregunta, la re-pregunta, la re-pregunta y se desgaste. El tema más grave y más complejo que yo no veo, una adecuada defensa de la presidenta. El tema de los muertos. Los que murieron, bueno, son muertos. Que se ha denunciado, como siempre hace en esos casos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un asesinato. La presidenta ha debido esclarecer, exigir al fiscal que haga una investigación sumaria, que se preocupe de ese tema, porque el día que pasa, el día que le van a cargar el muerto a ella. Entonces ese es un tema muy delicado, que le esté esperando a que termine el 28 de julio para caerlo encima. Yo creo que no tiene una buena defensa legal. Concluye con una crítica sobre la falta de una adecuada defensa legal y estrategia política por parte de la presidenta, especialmente en temas sensibles como las denuncias de violaciones de derechos humanos. Se sugiere que la falta de acción puede resultar en problemas más graves para su administración antes de las próximas elecciones. En una animada discusión sobre la responsabilidad financiera, Philip Butters y sus invitados, Juan Peña y Luis González, destacan cómo incluso pequeños errores financieros pueden tener grandes consecuencias, especialmente para quienes trabajan en el gobierno. Explican cómo el préstamo o la donación de bienes pueden complicar legalmente la situación, subrayando los desafíos de probar la intención y la propiedad en casos de enriquecimiento ilícito. ¿Pensas legal? Tiene más problemas que Baldor. Entonces estoy hablando de Baldor, ¿no? O sea, sí. Nosotros, los peatones, podemos cometer errores con nuestras cuentas. Pueden cometer un error, ¿no? Y ya está, vas al banco y le dices, oye, señor, acá me depositó mi cuñado una plata para que mi esposa se compre. La típica, ¿no? Que le prestas tu cuenta a un amigo y en el banco te dicen, ¿por qué tu amigo hizo otra cosa? Ah, ok, una vez. Pero si eres una persona que trabaja en el Estado, no puedes hacer eso. Eso te mete en un problema de enriquecimiento ilícito. Además, discuten las complejidades legales y éticas de la situación de la presidenta Dina Boluarde, quien enfrenta acusaciones. Mientras moralmente se cuestiona su comportamiento, legalmente la carga de la prueba podría ser difícil para la Fiscalía. Los comentaristas sugieren que ella podría tener una estrategia defensiva sólida, lo que podría complicar el caso aún más hacia el final de su mandato. ¿Usted lo puede explicar? De que me prestaron el reloj. Es difícilísimo de probar. ¿Cómo pruebas? Porque la carga de la prueba está contra ti. Tú eres el poseedor del reloj. Tú posees la... ¿Cómo vas a decir que prestas? ¿Cómo pruebas que prestas? Justo lo que hablábamos respecto ahorita al tema de la donación, para que exista la donación jurídicamente y también tributariamente, tiene que haber una minuta y una elevación en la gestión pública de la donación, del acto de la donación, porque la cuantía del accesorio es más de 10 mil dólares de cada uno. Entonces, si no hay una donación, yo no puedo decir que me lo han donado. En todo caso, jurídicamente, si es un préstamo, solamente para un momento de posesión temporal, ok, ya tendría que haberlo devuelto. Jurídicamente, sí, yo creo que moralmente hay mucho que discutir, pero jurídicamente la señora tiene una estrategia que hoy en día la Fiscalía no sé cómo va a poder probar de que ella es la... Yo sigo en la mía. Yo creo mucho que oscurirme faltando meses para que termine el gobierno de la señora. ¿Creen que la presidenta saldrá libre esto? ¿Dar algunas declaraciones de su desbalance económico? Dejen sus comentarios y sigamos en nuestras redes para más información. ¡Gracias! ¡Gracias!